El cartismo ya está analizando una eventual pérdida de investidura del senador liberal Enrique Salín Buzarkis, quien se vio envuelto en este cruce verbal con Oscar Nenecho Rodríguez, intendente de Asunción, quien literalmente le peló unos mensajes en el que Buzarkis le hacía algunos pedidos que es considerado por el cartismo como uso indebido de influencias. ¿Será o no destituido eventualmente? Es lo que ya se está analizando. Yo creo que es un apriete que le hizo al intendente y además miente el senador Buzarkis diciendo que es un humilde trabajador. Es de público conocimiento que esa empresa fue adjudicada en 680 licitaciones en dos municipios manejados por liberales. Dentro de Honor Colorado están analizando. Sí, estamos analizando. Vamos a ver si se presenta un eventual pedido de pérdida de investidura. Lo analizaremos y... ¿Ustedes nos van a presentar, senador? Estamos conversando, estamos conversando. ¿Se acuerda la figura? ¿Se acuerda la figura? Es un apriete, es un apriete. Es un apriete diciendo yo te apoyo en esto y dame esto. Claro, la primera parte del mensaje podría considerarse como un apriete, pero él le pide directamente que meta este cambio. Le pide directamente, le pide directamente y yo creo que puede ser. De esta manera, uno de los hombres fuertes del cartismo confirmó que desde la bancada oficialista están analizando la posibilidad de expulsar de la Cámara Alta al senador Enrique Salim Buzarkis por presunto uso indebido de influencias. En las últimas horas se dieron a conocer chats que evidencian cómo el liberal pedía contratos directos al intendente de la capital. El senador liberal admitió haber hecho el pedido, pero negó que se trate de tráfico de influencias. Vos tenés que beneficiarte o tiene que haber un beneficio. ¿Y qué beneficio pico? ¿Hubo? ¿El pago de favores que le debías? No, no hubo. No hubo ningún. Al final yo sabía que no le iban a dar. Yo le dije, yo voy a procurar, voy a procurar, pero no te van a dar, no te van a dar porque somos unos sectarios. Porque si vos no estás alineado al cartismo, no te van a dar. Entonces, no se concretó absolutamente nada para empezar. ¿Y por qué no se concretó los tráficos de influencias? No es, no es porque no hubo ningún beneficio, ni para el tercero, ni para mí. ¿Esto quiere decir que puede intentar las veces que quiera y siempre y cuando no se concrete, no configura tráfico de influencias? ¿Esa es la interpretación que tiene? Yo puedo intentar dentro de la ley y la legalidad. Entonces, yo no hice nada ilegal. Ante la evidente intención de avanzar con su expulsión, el senador lanzó una fuerte amenaza al cartismo. Yo voy a seguir peleando hasta el final y voy a ser la peor pesadilla de este gobierno, o acá, o donde sea. Y me voy a ir hasta el final, pero hasta el final como nunca. Pallo va a ser un poroto frente a mí. Eso es lo que les puedo decir. Anoten lo que les digo. Y voy a destapar un montón de cosas en cada punto del país. Y voy a comparar el camioncito tumba versus los grandes narcotraficantes, lavadores y ladrones del Paraguay. A pesar de que me quieren igualar con ellos.